Autoridades regionales, provinciales, parlamentarios y miembros de la comunidad chilota pudieron conocer oficialmente los detalles del proyecto de educación superior de la Universidad de los Lagos, que le permitirá a la provincia de Chiloé contar con una casa de estudios que dicte carreras técnicas y profesionales a los habitantes de la isla. Estamos muy conformes de que la Universidad de los Lagos, a través de muchos años ya de permanencia en la isla de Chiloé, haya concluido aquí mejorando su proyección en la isla y lógicamente conformando una red educacional de la región que pueda hacer mucho más fructífero el desarrollo y el futuro para los chilotes y en general para todo el sur de Chile. En una ceremonia realizada en el establecimiento Liceo Politécnico de Castro, el intendente de la región de los Lagos, Jaime Bram, dio a conocer a la comunidad que la Universidad de los Lagos adjudicó el Fondo para Universidades Regionales con el fin de fortalecer su gestión. Yo creo que el proyecto hoy día, digamos, y al conocerlo más en profundidad, sobre todo por los partícipes de este, indudablemente refleja el compromiso del gobierno de poder instalar esta universidad aquí en la provincia de Chiloé específicamente. Pero esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo y del proyecto presentado por la Universidad de los Lagos. Aquí participaron tres universidades, una comisión técnica eligió que este proyecto era el que reunía las condiciones y era lo que efectivamente le servía a Chiloé y que Chiloé quería. Mediante un convenio de desempeño, la Universidad de los Lagos recibirá 1.194 millones de pesos del Ministerio de Educación para invertir en la instalación de un centro educativo en Castro, lo que se sumará a un aporte propio de 1.000 millones de pesos. El alcalde de Castro valoró la aprobación de este proyecto y que sea la ULAGOS quien lo ponga en marcha. Felicito a la Universidad de los Lagos porque tuvo harto interés, se presentaron al concurso que convocó el Ministerio de Educación, lo han ganado y seguramente técnicamente era el mejor proyecto. Eso no, yo puedo decir felicitar a la Universidad de los Lagos, pero espero que los actores de Chiloé puedan conocer en mayor profundidad una serie de dudas que se han generado con respecto a esta presentación. La Universidad de los Lagos se instalará en Chiloé a fin de contribuir al desarrollo de la provincia, la región y el país a través de la constitución de un proyecto universitario que propicie la formación técnica y profesional de calidad. Los felicito porque aquí participaron casi 30 universidades y la Universidad de los Lagos presentó el mejor proyecto y fue elegida de entre las tres mejores. Así es que yo mismo tengo que aprender y conocer este proyecto y hago un llamado también a la comunidad a conocerlo y aprovechar especialmente a los jóvenes, a los jóvenes que están saliendo ahora de cuarto medio, a los que ya están estudiando porque pueden ahora desde carreras técnicas pasar a carreras universitarias. Los que están en carreras técnicas universitarias pueden seguir a carreras profesionales que conozcan las posibilidades y que conozcan también las posibilidades de algunos alumnos que han egresado hace uno o dos años y que por razones económicas no pudieron estudiar, ahora se pueden incorporar también. Este proyecto tiene muchas potencialidades, muchos beneficios, muchas ayudas que hay que ir conociéndolas, informarse. La creación de carreras profesionales se encuentra programada para el año 2015, previo a estudios de factibilidad. Las primeras carreras profesionales que se impartirán ese año serán enfermería, kinesiología e ingeniería comercial. Yo creo que hoy día estamos dando un salto, como bien lo dijo el rector de la Universidad de Educación Superior 2.0 para Chiloé. La Universidad ha estado por una cantidad de años aquí en Chiloé. Es importante que este impulso, el reconocimiento, la valoración, la masa crítica que requiere este proyecto, sea en función a esta alianza estratégica tanto en la universidad como en el Estado. Para el año 2013 se editarán en Ancud y Castro las carreras técnicas de administración de empresas, educación parvularia, prevención de riesgos y además de las áreas de informática, judicial y deportiva.